Yo le invito a que cierre sus ojos un momento y vayamos a buscar al Señor juntos con ese corazón que nos distingue como hijos de Dios que podamos ministrar al Señor con todo nuestro corazón Señor estamos aquí porque Tú nos diste vida Señor hace Hace mucho tiempo Señor cuando viniste a este mundo Señor a traer esperanza Y en Ti Señor pudimos ver la luz Vivíamos en tinieblas Señor, vivíamos tan alejados de Ti Señor Pero ese nacimiento Tuyo Señor nos hizo Nos hizo nacer Señor Nacer en el Espíritu Señor Y estamos aquí Señor Buscando Tu rostro Levanta tus manos un momento al Señor y dile Señor yo he venido a encontrarme contigo He venido Señor porque Tú me diste luz, me diste vida Y estoy aquí Señor para glorificar Tu nombre Jesús Para levantarte en alto Señor Para adorarte Para exaltarte Señor Por eso levanto mis manos Por eso levanto mi voz Señor en esta tarde Señor Adorándote con todo lo que soy Jesús Mi Señor, mi Rey, mi Salvador Es a Ti Señor a quien doy mi corazón Te doy honor y gloria a Ti Señor Jesús Recibela en esta tarde Señor Te doy honor y gloria a Ti Señor Al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, cantemos juntos, dile. Al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, una vez más. Al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Contemplando yo la cruz, la excelencia puedo ver. Tu justicia es santo amor, derramado sobre mí. Adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Tú eres digno Señor, hemos venido a adorarte, le damos gloria Señor. Dile. 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 Al que es inigualable, Dios de todas, majestad, su grandeza, eterno, al que es digno, al que es digno, de adoración, al que es inigualable. Dios de todas, majestad, su grandeza, eterno, al que es digno, de adoración, al que es digno, 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 al que es digno Demos gloria al Señor Jesús con un aplauso fuerte de alabanza Al que es digno, aquel que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable, aleluya, vamos a cantarlo Yo vivía en este mundo sin Dios, sin esperanza Apartado de ti, oh Cristo, en ignorancia Me diste vida estando muerto en mis pecados Eres tan misericordioso, te amaste tanto Celebro Celebro el día en que escuche tu verdad Y conocí al único Dios que puedes salvar Me hiciste justo ante tus ojos, Señor Y por tu muerte en la cruz, hoy puedo ser conmigo Y tú fuiste por mi rebeño Gracias, Cristo, por tu gran amor En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti Y hacia el tema de la más de Dios Puedo entrar en tu presencia para adorarte Aleluya Aleluya Quiero Quiero crecer en conocerte Jesús La grandeza de tu nombre, quiero ver Ahora estoy contigo a ti, mi Señor Señor Es un milenio Es un milenio y merecido Estar en paz contigo, en grito Fuiste por mi rebeño Por tu sangre, vengo redención Dios, gracias Cristo, por tu gran amor En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti Y hacia el tema de la más de Dios Puedo entrar en tu presencia para adorarte Oh, gracias, gracias Cristo, por tu gran amor En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti Y hacia el tema de la más de Dios Puedo entrar en tu presencia para adorarte Oh, gracias, gracias Cristo, por tu gran amor Quiero crecer Quiero crecer Quiero crecer en conocer de Jesús La grandeza de tu poder, quiero ver Ahora estoy unido a ti, mi Señor Es un milenio y merecido Estar en paz contigo, en grito Fuiste por mi rebeño Por tu sangre, vengo redención Gracias, Cristo, por tu gran amor En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti Gracias, gracias a ti Gracias, eterno, de las almas de Dios Puedo entrar en tu presencia para adorarte Oh, 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 oh O tú nos diste vida, Señor Vida en abundancia Tenemos en ti Señor Libre Señor para cantarte Para exaltarte con todo nuestro corazón Señor Venimos a cantar juntos Venir y cantar Siervos del Señor Alabemos su nombre Con el corazón Nuestras voces se escucharán Pues servimos al Dios Santísimo Rey de toda creación Venir y cantar Siervos del Jehová Alabemos su nombre Con sinceridad Hermosa es la alabanza En los interios de corazón Desde el alma hasta que cae el sol Te daremos la gloria Con nuestras vidas Proclamando tu amor y tu verdad Caminando en integridad Caminando en integridad Te serviremos Llevaremos Tu gloria Y salvación Venir y cantar Venir y cantar Siervos del Señor Venir y cantar Venir y cantar Siervos del Señor De Jehová Somos tu siervos Señor Alabemos su nombre Con sinceridad Hermosa es la alabanza Hermosa es la alabanza Hermosa es la alabanza Amosa es la alabanza Caminando en integridad Te serviremos Llevaremos Llevaremos Tu gloria Y salvación Te daremos La gloria Con nuestras vidas Proclamación Proclamando Proclamando tu amor Y tu verdad Proclamando tu amor Caminando en integridad Te serviremos Te serviremos Llevaremos Tu gloria Y salvación Solo tu voz Te daremos Te daremos Te daremos la gloria Dile iglesia Con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Te daremos la gloria, con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad, te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Llevaremos tu gloria y salvación, llevaremos tu gloria y salvación. Llevaremos tu gloria Señor, proclamadores de tu palabra, de tu gloria Señor. Tu gloria, tu gloria y salvación. Todos los proclamadores de la gloria del Señor, alabamos juntos a nuestro Señor. Aquel que ha cambiado nuestro lamento, en alegría, a ese Dios, alabamos y adoramos en esta noche. Amén iglesia, podemos dar ese aplauso más fuerte a aquel que nos cambia, aquel que hace todas las cosas perfectas. Te glorificaré, porque me has levantado, te exaltaré Señor, porque tú me libraste. Eres mi Dios, a ti clamé, y me sanaste, me diste vida. Eres mi Dios, a ti clamé, y me sanaste, me diste vida. Por él, por él, tu grandeza, alabaré. Un momento será tu ira, mas tu favor durará para siempre. Por la noche durará el llanto, y al amanecer la alegría vendrá. Tú cambiaste mi tristeza en danza, mi estreñiste de alegría. A ti cantaré, mi Dios, te alabaré para siempre, y ahora en día no callaré. Tú cambiaste mi tristeza en danza, mi estreñiste de alegría. Y a ti cantaré, mi Dios, te alabaré para siempre, y ahora en día no callaré. Te glorificaré, porque me has levantado, te exaltaré Señor, porque tú me libraste. Eres mi Dios, a ti clamé, y me sanaste, me diste vida. Eres mi Dios, a ti clamé, y me sanaste, me diste vida. Por él, por él, tu grandeza, alabaré. Un momento será tu ira, mas tu favor durará para siempre. Por la noche durará el llanto, y al amanecer la alegría vendrá. Tú cambiaste mi tristeza en danza, mi estreñiste de alegría. Y a ti cantaré, mi Dios, te alabaré para siempre, y ahora en día no callaré. Tú cambiaste mi tristeza en danza, mi estreñiste de alegría. Y a ti cantaré, mi Dios, te alabaré para siempre, y ahora en día no callaré. Tú cambiaste mi tristeza en danza, mi estreñiste de alegría. Y a ti cantaré, mi Dios, te alabaré para siempre, y ahora en día no callaré. Tú cambiaste mi tristeza en danza, mi estreñiste de alegría. Y a ti cantaré, mi Dios, te alabaré para siempre, y ahora en día no callaré. Tú cambiaste mi tristeza en danza, mi estreñiste de alegría. Y a ti cantaré, mi Dios, te alabaré para siempre, y ahora en día no callaré. Tú eres mi gloria, Señor. Tú eres mi alegría. Tú eres mi gozo, Señor. Tú eres, Señor, lo único que necesito. Cierra tus ojos. Dile, Señor, eres tú mi porción. Eres lo único que anhelo, Señor. No necesito nada más en mi vida, Señor. Aunque el mundo busca tantas cosas y en tantos lugares, trata de satisfacer sus deseos en cosas materiales, en cosas de este mundo, Señor. Pero como tu hijo, Señor, tú eres el único que puede satisfacer mi necesidad. Más allá de unas necesidades materiales, Señor, mi necesidad principal es espiritual. Y aquí estoy, Señor, por eso, por eso te busco. Por eso mi corazón te anhela, Señor, tanto. Aquí estoy, Señor. Levanta tus manos en un momento y diré, Señor, por eso estoy aquí. Te necesito más. Te necesito hoy más que ayer, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito cada día más. Eres mi porción. Eres tú, Señor. Te necesito, Señor. No necesito más que estar aquí en tu presencia. Tu presencia, tu presencia me llena, tu presencia me envuelve, tu presencia me cubre. Te necesito. Cuando lléname, Señor, lléname, Señor, te necesito. Me lléname, Señor. Tú eres la fuente, tú eres el agua, Señor, eres el aire que respiro, eres mi pan, Señor, para vivir. Te necesito, te necesito, tú eres mi corción, Señor, no necesito más, sopla en mí tu aliento. Sopla, sopla en mí la vida de tu Espíritu, sopla, sopla, en mí. Sopla, sopla, Señor, el viento de tu Espíritu. Envuélveme, envuélveme, Señor, en tu presencia. No quiero salir, igual, Señor, necesito más de ti. Sopla, sopla, sopla en mí el viento de tu Espíritu. Sopla, sopla en mí, sopla en mí tu aliento. Oh, Señor, sopla en mí, sopla en mí. Te necesito, tú más. Lléname, 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 lléname. Señor, queremos ser cambiados. Queremos ser transformados a tu imagen, Señor. Aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, Señor. Lléname, 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 lléname. Aquí estoy, ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Dile, aquí estoy. Aquí estoy, ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón. Donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Señor, yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi corazón. Toma mi corazón. Jesús, ayúdame, Señor. Señor, yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi corazón. Señor, Señor, Jesús. Señor, Señor, Señor. Aquí estoy, aquí estoy, ante ti, adorándote con todo lo que soy, quiero ver, quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, aquí estoy, ante ti, adorándote con todo lo que soy, quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi corazón. Señor Jesús, ayúdame Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi corazón. Toma mi corazón, Señor Jesús. Porque tú me conoces también Señor. Sabes mis debilidades. Sabes las áreas que necesito Señor ser, ser cambiado. Cierra tus ojos, mi hermano, mi hermana. Y medita en aquellas áreas en las cuales tú reconoces delante de Dios que necesitas entregar, cambiar, mejorar. Lo que Dios busca es un corazón sincero, un corazón sincero, un corazón que reconoce sus debilidades. Porque es el corazón que Dios moldea. Es el corazón que Dios comienza a trabajar. Dile Señor, yo no me rehúso a eso. Aquí estoy Señor, yo necesito ser cambiado. Tengo problemas en estas áreas Señor. Quiero crecer, no me quiero quedar igual. Quiero parecerme cada vez más a ti Señor. Dile Señor, cámbiame. Moldeame Señor. Y cámbiame. Moldeame Señor. Con tus manos. Quebrántame. Quebrántame. Y hazme como el barro. Quiero ser más como tú. Quiero ser como tú. Moldeame Señor. Quebrántame Jesús. Jesús. Quiero ser más como tú. Jesús. Aquí estoy. Necesito que me cambies. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Señor, cámbiame. Moldeame Señor. Moldeame Señor. Moldeame Señor. Hazme a tu imagen. Si eso implica el quebranto Señor. Quebrántame. Si eso implica Señor. Atravesar el desierto Señor. Llévame a él. Moldeame Señor. Sé lo que pido Señor. Sé lo que pido Señor. Porque no quiero quedar igual. Quiero ser más como tú. Más humilde de corazón. Quiero ser sensible a tu voz. Jesús. Quiero ser como tú. Jesús. Quiero ser como tú. Jesús. Quiero ser como tú. Tú Cámbiame Señor Moldéame Quebrántame Hazme a tu imagen Señor Pon la mano en tu corazón De una manera simbólica Dile Señor este es mi corazón Es la tierra más difícil Más dura Pero es una tierra fértil Señor cuando tú estás Y yo quiero que tú estés Estoy cantando Señor y quiero hacerlo Con el entendimiento Sé lo que pido Señor Termino un año Señor y quiero hacerlo Entregado a ti Señor Poder hacer una evaluación Señor y Y seguir creciendo porque esa es la meta Señor Seguir avanzando Y sé que las afecciones Los problemas vendrán Señor La enfermedad, la escasez, la angustia Pero todo eso será para mi crecimiento Señor Aún usarás personas a mi alrededor Señor que Que serán esos instrumentos Para tratar conmigo Señor Trata conmigo Señor Moldéame con tus manos Tú eres mi fuente Señor Moldbéame con tus manos Te anhelo, te anhelo, he venido a decirte que quiero estar junto a ti Te anhelo, te anhelo, solo puedo decirte yo quiero estar junto a ti Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza La unión y el poder, junto a ti se deleita mi alma Solo quiero mirarte y escucharte hablar Te anhelo, te anhelo, te anhelo, he venido a decirte que quiero estar junto a ti Te anhelo, te anhelo, solo puedo decirte que quiero estar junto a ti Una vez más Te anhelo, te anhelo, he venido a decirte que quiero estar junto a ti Te anhelo, te anhelo, solo puedo decirte que quiero estar junto a ti Es en ti, es en ti, es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza La unión y el poder, junto a ti se deleita mi alma Solo quiero mirarte y escucharte hablar Es en ti, es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza Es en ti, es en ti donde encuentro mi fuerza, la unión y el poder, es junto a ti Es junto a ti, junto a ti se deleita mi alma Solo quiero mirarte y escucharte hablar Es en ti, es en ti, es en ti donde encuentro lo que necesito Es en ti, señor, la fuente para poder vivir como a ti te agrada, señor Es en ti, es en ti, es en ti, es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unión y el poder Es en ti, es en ti donde encuentro mi fuerza, la fuente para poder vivir como a ti Es en ti, es en ti donde encuentro mi fuerza, la fuente para poder vivir como a ti Solo quiero mirarte y escucharte hablar Y escucharte hablar Tenemos un aplauso, señor, de gratitud Nuestra fuente está en el señor Te necesitamos, señor, cada día de nuestra vida Gracias, señor No podemos estar separados No podemos estar separados No podemos estar separados Gracias.